Sin respirar Tengo cajón Tratado de promesas Y hay un montón De confesiones presas Se lo va a caminar y ya no hay nada Y ahora hay que aguantar 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 No quiero despertar de acá, no quiero despertar de acá. No quiero despertar de acá, no quiero despertar de acá. 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 Gracias. 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 Gracias.